Y se la damos en 3, 2, 1 ¿Me quieren batallón o no quieren batallón? La gente dice así porque eres un bufón A mí tú no me ganas, reverendo huevón Ponte bien tu lugar, que yo soy superior Ay, Dios, espero que rinata la azuta No me alejaste y quiero la puta Te voy a ignorar, verás con esos pies Porque no lo voy a hacer con el que se pita la suya ¿Qué pone de mano, hermano? Eso se esconde Esto no me hace menos hombre De todas maneras, hermano, aquí entendemos Si tú harías igual, te sentirías menos Tú menos, que me dice el tarado Se nota que la misma no la había clavado Dejé yo con tu cita, lo había criticado Pero tu personalidad dice más de lo contrario Y se más de lo contrario, claro, eso es verdad Tú criticas mis sueños, pero anhelas mi personalidad Es verdad lo que dijiste, tú solo te contradices Fíjate muy bien, analiza lo que dices Yo mismo lo que digo, pedazos de bobo Se nota que en esa rima más unido Yo te de todo, o si yo a pobo Yo no te digo, te quiero, te amo Ahora digo que te odio Y a mí que me interesa, como si eso me importara No me suma, no me resta, no me sirve para nada Haz lo que quieras, eres una payasada Haga lo que haga, tu vida es la desgraciada Bien, 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 bien Buena, buena, buena Buena Buena